Música Antes de comenzar con el vídeo, si queréis comprar monedas precisamente tenéis esta página web que os la dejaré en la descripción Además que ofrecen varios métodos de compra y vais a tener también en la descripción, junto a mi código de descuento Un tutorial donde podéis ver pues como se compran las monedas Y dicho esto, vamos ya con el vídeo Por favor, o sea, mirad que cosita, en serio, por favor Tenemos nuevo icono en FIFA 20, tenemos por fin a Juan Román Riquelme, o sea, increíble Este es uno de los primeros iconos que han añadido en esta Copa Libertadores, en este nuevo DLC Y veremos si hay nuevas leyendas, nuevos iconos, yo espero que sí, como Forlan, un paler no vendría mal Por ahora solo tenemos a Juan Román Riquelme, han sacado su carta B Prime, que es esta de aquí Y tenemos también la Super Prime, la Super Prime no la he podido comprar ya que nunca hay en el mercado de Xbox Y cuando hay vale 10 millones y cosas así, o sea, es una burrada Y mirad porque está comparado por 1.600.000 Y normalmente está en el mercado, si es que hay algunos en Xbox, a 2.000.000 y pico, o sea, encima lo hemos pillado bastante bien Y bueno, tenemos aquí 70 de ritmo, 87 de tiro, 93 de pase evidentemente, 93 de regate, 5 de skills, o sea, se vienen regates Y por si queréis ver también aquí el perfil de icono, pues bueno, esto es con Boca Y luego también en 2007, cuando vuelve a Boca, es su carta Moment, ¿vale? Que ya la repasaremos en la serie esta que tengo de reaccionando a los momentos de iconos ¿Y qué jugadores le van a acompañar a este Juan Román Riquelme? Pues lo tenéis aquí, ¿vale? Este es el equipo que sí que me he hecho con algunos argentinos Esperemos también que añadan pronto en nuevos iconos argentinos Como por ejemplo, pues ya he dicho, Palermo o Aymar, que también se rumorea bastante Y es que chicos, a mí Juan Román Riquelme siempre me ha gustado Sobre todo en la etapa del Villarreal, me encantaba Riquelme Como sufrí aquel día, cuando falló aquel penalti De verdad, pudo llevar al Villarreal a lo más alto, estuvieron muy cerquita Pero bueno, en serio, Juan Román Riquelme es un jugador que a mí me encantaba Le tengo también mucho cariño al Villarreal Porque cuando yo vivía en Valencia, mi infancia, pues me veía muy cerquita de donde yo vivía Que es Valduso Y joder, estaba cerquita y le tengo mucho cariño al Villarreal Y quiero de verdad poder unir a Riquelme y a Valermo en FIFA Me haría mucha ilusión Y mucha gente piensa que bueno, este Riquelme no va a ir muy bien Porque tiene 70 de ritmo, la Super Prime tiene 75 Y es que yo ya he probado a este Riquelme Vale, ya lo he probado, lo hice en directo en mi canal de Twitch Que es este de aquí, ¿vale? Me podéis seguir ahí, que últimamente estoy haciendo varios directos Probando de todo, ¿vale? Leyendas nuevas, cuando salgan las probaré Y de verdad, nos lo pasamos todos muy bien ahí Y los que estuvieron en ese directo vieron cosas muy ricas Que ahora veréis que vais a flipar Espero que os guste mucho este vídeo Y nada, vamos ya a jugar con Juan Román Riquelme Madre mía chicos, se viene el primer balón Ahí está, Juan Román Riquelme Madre mía, por favor Qué cosita Hostia, qué raro verlo Es que no había visto ningún gameplay ni nada de Riquelme Ayer por la noche estuve mirando a ver si alguien había subido algo Y nadie había probado a Riquelme todavía Pues nada, vamos a ver Si yo empiezo en plan regateando con Riquelme Primera jugada que tiene, marca este gol Yo ya no puedo decirle nada, ¿vale? Yo ya no puedo decirle nada a Riquelme malo Ya está, no puedo decirle ya nada malo a Riquelme, tío Es que si empieza así Me parece muy ilegal esto, ¿vale? 70 de ritmo 70 de ritmo Pero el golazo que acaba de marcar Pues ahí está Otro gol Otro gol ¡Ay! ¡Eh! ¿Por qué hace eso? Creo que soy un poco subnormal Vale, ya Los que me conocéis ya lo sabéis Pero creo que le he dado sin querer Al botón de la vaselina Increíble A ver, el rival tampoco que sea Penalti No, penaltis con Riquelme Yo no voy a tirar, ¿vale? Me parece una falta de respeto Tía, las faltas Se viene el golazo, ¿eh? ¡Vamos, Riquelme! ¡Ay, por favor! ¡Qué cojo soy! También podría ser Palermo Que falló 3 en un partido, ¿sabes? ¡Joder! Vaya dupla, Riquelme y Palermo Yo no juego penaltis, ¿eh? Con esta gente También espero un Forlan De Iconos Luego también carta especial de Vinicius, quizás Que lo decían ¡Vamos! ¡Rabona! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Riquelme! ¡Ay, Juan Román! ¡Ay, Juan Román! ¡Por favor! ¡Joder, vaya bicho, eh! Tengo esperándolo también mucho tiempo Luego también Eh... ¡Hostias! A ver, Mascherano, tío ¡Juan Román! ¡Ah, muy alta! Por ahora no va mal, ¿eh? ¡Joder, tío! ¿Chuta? ¿Chuta? No amolaría porque no ha salido nunca en un juego En plan PS, en plan de leyenda me refiero ¿Eh? ¡Chila Ver! También se rumorea Yo he escuchado algo de que van a sacar a Forlan Es que se rumorea mucho Forlan, ¿eh? Yo creo que sí, tío ¿Os imagináis? Sacan un SBC de Riquelme Eh, Baby ¿Me lo haría? Por supuesto Poca broma con esto, ¿eh? Conociendo a ella Es que si no, ¿qué hacen? ¿Ponen otra vez el SBC asegurado? ¿O no sale nunca Riquelme Baby? No sé Mira, mira, mira No se la quitan A ver si haces un penalti Sí, pero Se viene Se viene ¡Vamos, Riquelme! ¡Goo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No! ¿Qué dices? Por favor, que alguien haga clip de esto Que alguien haga clip de esto, loco ¡Ja, ja! ¡Lol, chaval! ¡Ja, ja! Con penetración La película Pues ya estaría Dos partidos Un chifli más chilena A tomar por culo Creo que tengo un jugador favorito ahora mismo Madre mía, Riquelme Te vas a quedar en mi equipo Pero vamos Pero como un campeón, ¿eh? Juego FUT Champions Con lo que quieras, Riquelme Hazme tuyo Es Jesucristo, tío Y desde aquí la clava, verás Bueno, a ver, Curto tiene manos también Mira, como Como marque gol olímpico con Riquelme Me pongo muy nervioso Ay, que se viene Ay, que se viene también Ay, Dios mío Qué golazo, tío ¿Cuánto llevo sin marcar un chifli más chilena? Meses, ¿eh? Míralo, tío Qué chetao Qué chetao más, tío Madre mía ¿Qué es lo que es esto? Ese regate Siempre lo digo Me parece brutal ¿Sí que? El Waka Waka Ni Marocos Bocos ¡Y! ¡Y! ¡No! ¡Curtúa, cabrón! Bueno, gol Joder, tío Me ha jodido el gol Vamos, Riquelme Ok, vamos Un Marocos Bocos, ¿eh? Qué bien Si quiere Kielme Ay, tío Vamos, vamos Todavía no ha acabado esto Bien ¿Qué sabes? Chutamos con la zurda Ay, qué buena Vamos Ahí está Primer gol de Riquelme Ay, qué bonito Con la equipación del Madre mía del Villarreal De verdad Pues nada Como en el directo de Twitch O sea, empezamos bastante bien Primera jugada prácticamente Casi de Riquelme Y golazo, tío Es que es muy bueno De verdad Parece Decís, bueno Es que tiene 70 de ritmo Es que va a ser súper cojo Decía la gente En serio Me parece un jugadorazo Increíble En serio Me encanta Mira que he probado A iconos Como Kaká Que Kaká tiene más ritmo Tiene todo lo que quieras Más que Riquelme Pero es que Kaká Por ejemplo A mí me va fatal De verdad Parece una grúa Pero es que Riquelme Es que lo voy a estar rápido Además Una cosa también Que vimos en el directo Que hice y demás Es que le costaba A los rivales Quitarle el balón Es una pasada Es en plan En la vida real Que bien Sigue Ay, por favor No, porque no he tirado Porque no he Qué bonito Vamos, golazo Golazo De Riquelme Tío Qué bestia Es una bestia Chicos Me encanta De verdad Disfruto muchísimo Jugando con Con Riquelme Madre mía Es que es brutal En serio Qué pasada Qué pasada Qué ganas tenía De volver a tenerlo En FIFA Porque bueno Sí lo tuvimos hace unos años Pero ya estaba En sus últimos años Y su carta Aún así lo utilizaba Pero joder Ahora tenemos una carta De sus mejores años Y es un disfrute De verdad Tener a Riquelme En FIFA En serio Me flipa Y espérate Que como saquen A más Buah De verdad El Daniel De hace unos años Echa una lagrimilla No, no, no Ay Qué bien Qué bien Madre mía Cómo le ha pegado Bueno, Crespo Remata Crespo Pero es fuera de juego Qué bonito Oh No Me había ido Me había ido del portero No te creo Tío No me jodas Por favor Era buenísima Sigue Vamos Riquelme Vamos Riquelme Colazo 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 Qué Es una bestia Chicos Es una maldita bestia Qué animal Qué animal Juan Román Riquelme Qué puto Animal Tío Es buenísimo Es buenísimo Es una carta Increíble Mira cómo le ha pegado Tío En plan vaselina Qué calidad Por favor Hat-trick de Riquelme Increíble Qué golazos Pero qué golazos Con Riquelme Qué locura Qué locura De verdad Increíble Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo De Juan Román Riquelme Espero que os haya gustado Un montón Que hayáis disfrutado De los golazos De ser un brutal Riquelme Quiero que en los comentarios Me digáis Qué iconos pensáis Que va a sacar A este viernes Ojalá saquen cosas Muy buenas En plan Forlan Y bueno Es que hay muchísimos Ya sabéis Si queréis más vídeos Probando a este tipo De iconos O equipos temáticos Y demás Lo que queráis Decidme en los comentarios Dejad ahí un buen like Por este gran Juan Román Riquelme Que por fin lo tenemos En FIFA También tendréis Un reaccionando A sus mejores jugadas En el canal Que os lo dejaré En la descripción Y en una notación Porque en serio Si nunca habéis visto Jugar a Riquelme Que supongo Que la mayoría Lo habréis visto jugar Era Una maravilla Y nada chicos Espero os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós Adiós Chau Chau Queridos L到 El 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 ¡Suscríbete al canal!